Michoacán ha logrado entrar a un escenario de control de contagios de COVID-19, afirmó el gobernador Silvano Aurelis Conejo, quien también recalcó que el riesgo de contagios sigue por lo que insistió, en la corresponsabilidad de todas y todos los michoacanos. Con mucho esfuerzo logramos que la estrategia implementada en el estado fuera exitosa. Hoy nos encontramos en un escenario de control de la epidemia, de acuerdo con las autoridades federales, para el periodo del 1 al 14 de marzo, Michoacán pasa a color amarillo, lo que significa que el riesgo está controlado, señaló. Aurelis Conejo explicó que al levantarse la intermitencia en el sector económico con el estado, el reto ahora es implementar una apertura gradual sin que nadie relaje medidas. Informo para Red 113, Javier Molaña.